Hola, buenos días. Hoy tenemos un taller de producción audiovisual que es dirigido y impartido por el director de cine, de series y de videoclips, Nuno Gómez. Y bueno, me estoy alistando para que vean cómo es este recorrido. Me van a acompañar o voy a tratar de registrar todo. Y hay posibilidades de que también vaya al concierto de Maluma. Entonces, bueno, vamos a tratar de que todo quede bien hoy y pueda registrar todo lo posible. Mientras que me terminé de arreglar este taller, yo me registré a este taller de Nuno Gómez porque, bueno, como pueden ver en mi canal, yo soy productora audiovisual, trabajo en televisión y qué mejor manera que saber de producción con Nuno Gómez. Esta es la quinta edición de su taller. No sabía que hacía este tipo de talleres, probablemente porque en ese momento yo no estaba empapada en el tema. Pero ya este año es momento quizás de hacerlo, de aprender de mano de los mejores y saber, por supuesto, todo lo que tiene que ver con este tipo de gremio. Bueno, estoy probando estas brochas. No sé si me iría bien con ellas. Si me va bien, se las muestro después. Les explico cómo se usan. No sé, ayer literal fui al canal y me las llevé para que en el departamento de maquillaje me explicaran para qué sirven. Y bueno, ver cómo las puedo utilizar yo. Esta es para la base. Me dijo que la arrastrara. Como es una base, se puede arrastrar. No sé si estoy haciéndolo bien. Siento que quitan producto, no sé. Ella me dijo que iba a hacer mejor cobertura. Yo suelo hacerlo con los deditos. Por eso es que nunca me muestra maquillándome. Entonces, con este taller también va a ir mi jefa, que ella es mi compañera de trabajo. Y creo que van a ir varias personas que ya conozco en el área. Ahora, con respecto a Maluma. El concierto de Maluma es hoy. Se lleva a cabo hoy. Y también me estoy preparando para ir. Tengo que esperar a que me confirmen. Porque aún no tengo segura la entrada. Pero si la tengo, lo registramos. Así como ayer que registré cómo fue mi... ¿Dónde está el rubor? No sé cuál es la brocha de rubor. Es esta. Pero yo no la aplicaría. Bueno, vamos a intentarlo. Ok, sobre Maluma. Yo no sé... Ah, bueno, registraría cómo lo registré ayer. Que ayer fui a la prueba de sonido. Fui al ensayo general. Entonces creo que me va a funcionar registrarlo todo. Me gustan estas brochas. No sé, me parecen bonitas. Bueno, más allá de que sean bonitas. Me gustan cómo difuminan. Tengo acné. No sé por qué. Porque yo soy una persona que... Claro. Yo soy una persona que no le dan mucho acné. Me dan brotes cada cierto tiempo. Esos brotes ya sé por qué me dan. Me dan de vez en cuando por estrés. Pero... ¡Ay! Me apliqué mucho. Bueno, esa se difumina. A mí me dan por estrés. Ya lo descubrí. O porque, no sé, no utilizo bien algún producto o algo. Pero ya había logrado curarme. Dice, mal, yo estaba utilizando un limpiador. Me desmaquillo con este limpiador doble. Lo hago dos veces. Pero ahora no sé por qué me está volviendo a dar así. No sé si es porque no estoy tomando suficiente agua. Hay algo que no sé. Listo. Estoy lista. Me pongo esta franella. Gin. Fummers. Sueltas porque es muy loca. Y también si voy al monumental. Encima muy verde y mucho frío. Así que ya con eso es suficiente. Y me hice una tona. Así. Y me hice una tona. Listo. Por favor, espero. Esto es para presentar a mi mamá. Ok, ok. Bienvenidos, sean todos, a producción y dirección audiovisual. Un saludo a la gente de Nocap. Aplausos. Aplausos. Si ustedes ven mi WhatsApp y WhatsApp de Lero y WhatsApp de Gris. No tienen idea el fastidio que fue para que grabáramos este video. Pero lo logramos. Lo logramos. Así que estamos muy emocionados de que estén acá. De verdad que es un gran apoyo para Nuno y para todo su equipo. Sabemos que hay mucha gente esperando este momento. Sí, claro. Muchísima gente. Sabemos que tienen tiempo, incluso horas sentados ahí esperando. Yo diría que está Nuno, está Scorsese, está Spielberg y después Miguel Fernández. Claro, claro. Buen chiste local. Sí, claro. Para la gente de Nocap se están riendo. Así que nada, sin más preámbulos, por favor, que se caerá en la aula magna para recibir a este gran amigo querido, Nuno Gómez. Este... ¿Qué pasa? Que vengo del último video grabado con la nueve, entonces bueno, se pueden imaginar los doyos, ¿no? O sea, además, así queda uno después de tantos video grabados que toma, así que... Muy bien, seguimos. Entonces, importante, una vez que tenemos clara lo que es el ciclo audiovisual, pasamos a lo que vendría siendo, chachachan, las etapas para licitar. ¿Por qué se licita? ¿Qué es licitar? Entonces uno escucha esa palabra y uno lo dice con frecuidad. ¿Qué caras voy a hacer cuando tú quieras arrancar este video audiovisual? Porque todo el mundo me preguntan siempre eso. No, no, ¿cómo vamos a arrancar? ¿Cómo vamos a arrancar? Y obviamente uno es muy político y uno dice como que bueno, echándole bola. Pero, más allá de eso, es pensar... ...cómo esto impacta en nuestro mundo, ¿ok? Bueno, nosotros somos amarillos, en amarillo nosotros... ¡No, no, no, no! Y vivimos bastante. Y segundo... ¡Hey! En este taller se hizo algo nunca antes visto y es que se grabó un videoclip en vivo con público y ya es la ganadora de ese videoclip que se llama Cintia Daniela y cantó junto a Víctor Teguno. Gracias por venir, gracias por apoyar esta iniciativa. Bueno, primero que nada por lo que genera para una fundación como la de los niños con cáncer. Pero más allá de eso, que me llena mucho de orgullo. Representa el gran corazón que tienes y el gran ser humano que son ustedes en la vida real. Por estar estamos aquí, por todos ustedes. Ojalá que todos ustedes puedan aprender de lo que yo aprendí de cada uno de ellos en algún momento de la vida. El mayor privilegio que he tenido. Así que, yo soy bruto para eso. Disculpa, Cintia. Esto es la genia, ¿yo? Y aquí entro, supero a Cintia, entro a Carla. Una vez que Carla entra, se conocen los personajes. Existe este momento medio 500 de edad de Summer, donde están ellos dos, se miran uno al otro. Se lo ve, ella gira. El cuerpo de ella hace un giro. ¿Por qué hago eso? Se preguntarán. Y lo digo para que a la persona que les interesa hacer planos secuencias o movimientos de staycams. ¡Gracias! 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 Tres, dos, uno, acción. Y despertamos. Tres, dos, uno, playback. Doce, 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 diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, un, y Carla. Entramos. Revenidos. Tres, dos, uno, giro. Falta eso, exacto. Estamos desmontando todo lo que tendría siendo lo que es el C. Esa es muy buena la secuencia, gracias a ustedes. Y ahora estamos en el universo del concierto. Por eso estamos desmontando todo el C. Y estamos colocando... ...cosas. Y aunque hay días grises, no tuve el color de rojas. Alombraste a vivir en un segundo y desde ese día no puedo sacarme de la mente. Tú no. Recuerdas perfectamente la forma que camina. Amén. Alombraste mi vida en un segundo y desde ese día no puedo sacarme de la mente. Tú no. ¡Suscríbete! Nos vemos en el estadio monumental. Sigue decente Sigue decente Sigue decente Sigue decente Sigue decente